El movimiento estudiantil de Paraguay logró sacar a la ministra de Educación, reivindicando merenda en la escuela, transporte, en la calle sacaron a la ministra de Educación. O sea, el movimiento está cada vez más resurgiendo. En Brasil, el otro día de las reformas implementadas por la enseñanza secundaria, antes que el sindicato, antes que nosotros, nos damos cuenta que las escuelas de secundaria salieron para la calle, todos diciendo que no queremos este tipo de reforma. Entonces, el movimiento estudiantil está muy presente, está participando, está activo, y tenemos que llevar en cuenta esto, de la autonomía y de lo que seguir. Entonces, impulsionados por todo esto, empezamos, voy a decir, ya tenemos tres encuentros, vamos para un cuarto encuentro que esperamos tener todos, alguna representación de ustedes, pero quien va, vaya a representar todos y todas que están acá. ¿Qué estamos llevando en cuenta? Que el movimiento pedagógico es un espacio también de presentación de aquello bueno que hacemos de la escuela pública y de la educación pública. Siempre nos tentan menos prestigiar el servicio nuestro en cuanto a la escuela pública. Para 2015, pusimos la presentación de las experiencias pedagógicas, y fue una cosa linda. Levamos, por ejemplo, de Brasil, un profesor indígena de una aldea indígena muy lejos. De acá se presentó el estudio de memoria, justicia, sobre la cuestión de los desaparecidos políticos y todo. Entonces, valorar este espacio como espacio de construcción latinoamericano. Para 2016, y con esto ya me voy, encerrando. Para 2016, ¿cuál es el desafío del movimiento pedagógico? ¿Cuál es el desafío? No solamente para Argentina, para Aten. Que muchos acá ya empezaron a mencionar cuál es el desafío. De 2016, de ahora en adelante. Es la cuestión de la privatización de la educación. Hay un fuerte y combinado proceso de todos los organismos multilaterales y también de los gobiernos, no sentido de privatizar la educación pública. Y hay diversas formas de privatizar esta educación pública. Y podemos citar varios ejemplos. Voy a citar un de Centroamérica, República Dominicana. Allá el gobierno... Bien, primero, allá el Estado es católico, apostólico, romano, constitucionalmente. Allá el gobierno y la Iglesia Católica siempre tuvieron financiamiento igual para igual para la educación. Ahora el gobierno está repasando, a través de un acuerdo, escuelas de secundaria y de primaria 100% para la administración de la Iglesia. Y allá ellos definen cómo administrar. Y esto es una forma de privatización. En el principio los padres lo quieren, adoran por la disciplina, por la orden que ponen los curas, las monjas, tal, tal. La primera semana, todo bien. La segunda, reordenan. Dicen, no queremos más primaria acá, que se van para donde quieren. La tercera, esto. Y la cuarta dice, mira, no podemos mantener más la escuela como está con este presupuesto. Entonces, cada uno tiene que aportar el poco para la buena educación de su hijo. Y vaya allá a tantos y así por delante de cómo tienen que poner un poco más. Es un modelo de privatización también. Voy a poner uno de mi país, que es un modelo de privatización. Distinto de lo que Eduardo puso acá, en Brasil la cuestión de la escuela y la escuela pública ven mucho después. Los portugueses fueron muy malos en ese sentido. Los españoles cuando llegaban ponían una escuela. Los portugueses no. Cuando llegaban, saqueaban todo y ganaban a los indígenas con los espejos y tal. En Brasil, un modelo de privatización es la cuestión de la educación superior. Distinto que ustedes, 70% de la educación superior en Brasil está en las manos de la iniciativa privada. Y esta iniciativa privada tiene muchos alumnos por un proceso hasta de inclusión que nosotros apoyamos, solo que ellos todos tienen beca y del Estado. Y el Estado garantiza a las instituciones privadas mensualmente un montón de dinero que va para las instituciones para garantizar el acceso a la educación pública. Más superior, tiene 45 millones de jóvenes estudiantes en Brasil que están en la edad de ir a la universidad y que no están adentro de la universidad. Entonces, el sector privado está ávido por estos 45 millones. Una argentina está en la edad de ir a la universidad de jóvenes y que no está en la universidad. Estos son modelos y ejemplos de privatización que están puestos. Y estos sectores vienen muy bien articulados, con los gobiernos y todo. Y las empresas no son más locales. No son más... Bien, la iglesia puede ser transnacional. Son empresas y grupos transnacionales. Son grandes grupos que aplican la bolsa de valores, que hacen sus grandes negocios y que implementan la política legalmente. Ellos llegan a través del parlamento, a través de las órdenes comerciales. No llegan ilegal a hacer su negocio, su comercio en los países de América Latina. El tercer punto, si uno habla de privatización, la mercantilización, la comercialización, el otro punto que está en la agenda de hoy es el fuerte desprestigio, en función de esto, del desprestigio del sector público en relación al privado, es el cuestionar nuestro en cuanto a educadores. Y de ahí las pruebas estandarizadas, que son muy bien hechas y bien elaboradas. Primero empezaron con los estudiantes. Todos los países de América Latina tienen pruebas estandarizadas, que miden los resultados. ¿Y qué decimos? Mira, qué bien que miden los resultados. Pero las pruebas estandarizadas miraron el objetivo de la escuela y de la enseñanza, y no al revés. Si la escuela, la mejor escuela que salió del exame nacional en Brasil ahora, que está como la mejor, los alumnos son entrenados integral por ocho horas de cómo responder las pruebas estandarizadas, de desenvolver el raciocinio, pero no de aprendizaje. Entonces, empezó primero por este modelo de pruebas estandarizadas, de decir que los estudiantes no van bien, que están malos, y que cada vez depisa América Latina, tal, no sé qué, comparado con los demás países. Avalían iguales y los desiguales, pero analizan como iguales si la oportunidad fuera la misma. Y este desprestigio, ven en el sentido de decir que si no van bien los estudiantes, es porque los profesores son mal calificados. Y para esto tenemos que hacer una avaliación de maestros, de profesores, para mejorar la calidad de la enseñanza. Y de ahí, con esto, ven todo un desprestigio, y ven todas las prácticas que aquí nos da para poner, ejemplo por ejemplo, de eso que tenemos pasado. Los locales donde tienen implementado, la verdad, tienen logrado un proceso nada producente y nada educativo. Nosotros de la Internacional de la Educación, decimos, somos favorables al proceso de avaliación, pero una avaliación integral para corregir rumbos, una avaliación que sea formativa, que leve en cuenta los aspectos culturales, las condiciones de enseñanza, y también las condiciones de las partes físicas y todo. Esto no es llevado en cuenta, y de ahí se hace ranqueo para decir lo que tienen que hacer todo. Entonces, estos son desafíos que están puestos para nosotros. más de nuestra soberanía. En América Latina hoy, la cuestión de la democracia y de la soberanía es algo que está siendo cuestionado y algo que el día a día está poniendo en práctica y exigimos nosotros, en cuanto educadores, en cuanto luchadores sociales, que tengamos este discernimiento, pero también que sabemos hacer otras lecturas que no sean solamente de los medios de comunicación. Y que podemos hacer los comparativos de lo que significan gobiernos autónomos, gobiernos soberanistas y de gobiernos no soberanistas. Está una ola de persecución a todos aquellos que defienden un Estado de políticas públicas, de derechos sociales, y que tengan las personas como centro en cuanto trabajadores, en cuanto trabajadoras. Ser es sujeto de derechos. Esto todo está siendo muy cuestionado en este proceso todo. En Brasil, como en Argentina, estamos en un proceso de refluxo. No podemos decir que estamos en la época buena. Un proceso que ustedes, a través del proceso eleitoral, que ya sabemos cómo fue, no vamos aquí, está en debate. En Brasil, con un proceso de golpe de Estado, no reconocemos el gobierno que está. Es un gobierno golpista y por parte de los trabajadores no tiene reconocimiento. Pero este gobierno golpista está haciendo todo aquello que a quien derrubó el gobierno popular, el eleito de Dilma, con 54 millones de votos, no quería. Ayer fue aprobada el fin, la privatización del petróleo en Brasil. ¿Qué está por detrás? Brasil, dentro de los 50 años, como ustedes acá, va a ser uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Porque esta camada de pre-sal, que es el petróleo en las aguas profundas del mar, según los estudiosos, tiene mucho y va a ser dentro de 50 años, va a ser el mayor productor de petróleo. Y la cuestión del golpe también estaba por detrás, porque la ley aprobada anteriormente en el gobierno Dilma, que cometió muchos errores, aquí nos vamos a poner, decía, el petróleo es nacional, permítese la explotación, pero es nacional, como defendemos. Ayer, con una ley del PSDB, fue aprobada por 312 votos a 111 la privatización del petróleo. Entonces, la Shell gana mucho con el golpe, Estados Unidos gana mucho con el golpe en Brasil. También está totalmente el desmonte del Estado brasileño. Sólo voy a citar que la reformulación de la incidencia media en Brasil, además de prever entregar la educación secundaria, que sea media para nosotros, entrega para el sector privado toda la parte de formación profesional. Saca las disciplinas de educación física, sociología, educación física, sociología, español y también filosofía. En español, ahora que empezamos a poco a ser enseñanza de español en las escuelas secundarias, esperamos que de aquí a 10, 15, 20 años, la gente hablar español, como de igual para igual, ustedes hablaron portugués y todo, y no portuñol, por el proceso de educación, esto se va, esto se cae por tierra. Más peor que todo, también prevé que no necesita más de formación académica de profesor para ser profesor de la secundaria. Basta tener notorio saber. Entonces, cualquier uno puede ser profesor de la enseñanza media. Estos son los retrocesos. ¿Por qué digo de los retrocesos? No para desanimar, para valorar lo que conquistamos hasta ahora. Porque algunos, que son de mucha ultraesquerda, se juntan mucho con la ultraderecha, en la hora de decir, no valió nada estos gobiernos populares. Y tenemos que saber hacer esta leitura, saber diferenciar. Porque los retrocesos, y entender que después de un gobierno de izquierda, de centro izquierda, gobiernos de coalición, como tú vemos este en América Latina, en Brasil, en Argentina, no ven gobiernos de ultraesquerda y con propuestas más radicales que la nuestra, y más estatizadora, o sea, más volvido al Estado. Vienen siempre gobiernos de derecha, peor uno que el otro. Así fue en Brasil, aquí está. Mira, después del gobierno de Cristina, no veía un gobierno mejor que Cristina, veía un gobierno peor que Cristina y todo. Entonces, si aún tenemos, tenemos, por ejemplo, y de valorar también, porque nos quiero decir que no, pero ¿qué pasa en Chile? Un proceso interesantísimo. Y segurar un poco de eso que tenemos. O sea, tiempos difíciles nos tienen, pero tenemos que tener lo que? Análisis de cuánto logramos. Llegamos hasta aquí. Reunir fuerzas en el sentido de no permitir retroceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!